Gracias Giselle, empezamos de lleno con información más relevante de alto calibre de las últimas horas y con información lamentable. Por segunda ocasión, en menos de una semana, en escasos cuatro o cinco días, se presentó un percance vehicular que dejó como saldo a un joven universitario sin vida a este percance que se suscitó sobre el bulevar Carlos Avedrov, se habría derivado del exceso de velocidad y sí, del consumo de bebidas embriagantes. Un joven perdió la vida y otro más se debate entre la vida y la muerte al sufrir una aparatosa volcadura la madrugada de este sábado. El incidente ocurrió cerca de las 3.20 de la madrugada sobre el bulevar Carlos Avedrov, por donde tres jóvenes viajaban a bordo de un bora color negro a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad y cuando llegaron a la altura del Museo del Desierto, ocasionaron una aparatosa accidente. Según mencionaron los testigos, el conductor al perder el control en una curva no controló la dirección y se estrelló contra una palmera del camión central que terminó derribando y posteriormente quedó volcado metros más adelante. Trascendió que los tres jóvenes se encontraban bajo los influjos del alcohol y no portaban el cinturón de seguridad debido a que el conductor y el acompañante que viajaba adelante salieron proyectados fuera del vehículo, quedando con medio cuerpo sobre la terracería. Paramédicos de Cruz Roja valoraron a Eric Francisco Salas que habría perdido la vida de manera instantánea y a Brian N que resultó con graves lesiones que ponían en riesgo su vida y que fue necesario usar equipo hidráulico para poder ser liberado debido a que la mitad de su cuerpo se encontraba aprensado. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron para usar las quijadas de la vida y luego de varios minutos de maniobras, Brian fue trasladado de urgencia hasta el hospital general donde se debate entre la vida y la muerte mientras que el otro acompañante salió ileso y por su propio pie del interior del vehículo. La zona fue acordonada por elementos de tránsito municipal mientras que el personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizaban las indagatorias correspondientes para después ordenar el traslado del cuerpo hasta el CEMEFO donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su muerte. Para Telezócalo, informa Eric Briones.